que tal youtube les habla jalex bienvenidos a pokémon con west episodio 69 en el anterior episodio que fue uno solo terminamos la historia de nene ahora yo creo que es el turno de terminar con las primeras 10 esta primera pagina haciendo la historia de hanbei que se llama el genio reacio o algo asi vamos alla no voy a volver a leer esta intro porque básicamente es la misma de todas las historias de los guerreros jóvenes asi que para que la vuelva a leer venga vamos ideyoshi esta vez le encarga a hanbei que representa a ignis en el concurso de los guerreros jóvenes como ya saben todo es al azar y esta vez nos toco en jaja y tenemos a terrera y lucio no comenzamos muy bien bueno quizá creo que tengo una idea creo que tengo una idea ok ya se cual ya se lo que voy a hacer esto quiero conquistar a kai y conquistar a estos 4 tagakatsu y y magoichi primero tengo que atacar a kai a través de avia asi que vamos hanbei y kanbei van hacia avia para enfrentarse 6 contra 4 a la armada de la maestra de tipo fuego nosotros ya tenemos el ínculo perfecto de hanbei con un pichu que proximamente podría ser un pikachu y o luego un raichu vamos alla pichu adelante aca no aca impulsate y llega hasta alla el charmander que lo acompañe probablemente los pokemon que estan aqui sean algo debiles pero yo creo que pueden hacer su trabajo hay un raichu hay un raichu hay un mesdribus hay un rogenrola y el pancier de kai que viene hacia nosotros por supuesto esto es lo que necesitaba eh borde dentado que joda se curo adios primero uso la pocion porque que tal que me peguen otro ataque y me jode vamos a tener que replegarnos un poco y a esperarnos ya viene buscando un camino para para posicionarse el mesdribus y estos dos el pancier y el rogenrola van a seguir ahi no me ataco con el ataque que debia uno dos no uuuu ya lo habia visto por perdido no me importa macho que tanto puede hacer el tendra esta pocion bueno ascuas se quema curación aliento aliento macho ataca adios rogenrola no me podre mover por tres turnos pero bueno no importa el movimiento esta asegurado macho ataca con chispa necesito un vinculo perfecto con un blitz eh ujimasa no tiene vinculo perfecto con este mira esto va a ser asi no vamos a darle al bonus bueno añadido para ver si lo paralizamos ataca impactrono paralizado no se puede mover no se puede mover no se puede mover todo el resto se movio vamos a atacar el chamele ouch eso no se puede mover todavía el macho toma toma asi es que se hacen las cosas ascoas perfecto el macho sigue sin moverse no importa asi asi cobramos cobramos esto esta paralizado y sigue moviéndose no tiene sentido adios hiciste lo que pudiste y no nada acerquémonos mas esta poco ataque a un solo ataque a un solo ataque de 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 ala mira si es asi te voy a seguir macho y pichu viene hasta allá kai no se los va a acabar y por si acaso viene a viene de nuevo hasta acá tenemos nuestra ofensiva también vuelve a atacar con pirotecnia no hace demasiado daño macho dale tu el golpe final golpe karate perfecto no hay problema con lo del reclutamiento porque no se puede todavía toca estar en otro reino mejor dicho estar en el ultimo reino que posea ese ese guerrero bien ya conquistamos avia ahora tenemos que prepararnos para el siguiente reino asi que pausa y ya regreso ok la idea mía es ir de vuelta en vuelta para poder atacar a asi primero a kai luego a magoichi luego a atakatsueina kai vas a ser nuestra por cojones estamos en viperia otra vez en las ultimas historias en las ultimas historias he notado algo extraño me he enfrentado a kai dos o tres veces en viperia en viperia en viperia tenemos que ir a por las banderas asi que ese debia ser nuestro primer propósito hitwit ve aca y defiende esta area charmander tu tambien pichu ve por este lado boulder mis dribus avanza hay un mis dribus hay un onix ala problemas este onix nos va a causar un monton de problemas roganrola tambien tio me cago en boulder boulder shieldon bien lardvitar tambien voy a habilitar un poco a kai bien este es el turno 4 golpe karate critico lardvitar adios bullitero es nuestro boulder ve con usted pichu aléjate del rango ascuas quemado no tengo habilidad para no me importa ya tenemos una bandera asi que no podemos perder ah nos vuelve a seguir el muy malparido este pancer nos ataca con pirotecnia pero se activo la habilidad de instinto el mis dribus se queda ahi en la bandera quieto curado curado de la quemadura lastima shieldon no se puede envenenar no se que hacer es que quiero quiero atacar a a kai habilitarlo un poco pero no no eliminarla con los guerreros que no sean con los pokemon que no sean el pichu va a ver que tanta fuerza tiene muy debilucha trece trece puntos de ataque no es suficiente que tanto puede hacer el pichu vamos voy a debilitarlo con macho porque que mas macho no se ni que hacer no se ni que hacer vamos macho golpe karate wow era lo que pidio el doctor critico vamos impactrono perfecto aunque le cause daño al macho no importa golpe karate otra vez adios shieldon necesito un mingle perfecto con shieldon si podria ser suficiente pero no no prefiero arriesgarle el veneno si quiero reclutarlo no puedo sufrir daños ni siquiera por veneno vamos eight week aqui boldor quédate en la bandera charmander no lo ataques nos va a poner aqui se cura de a poco el onyx se venena tambien raltz ataca confusión perfecto solo quedan dos puntos de salud que eso se los come el pichu con un patrono perfecto guerreros dorados reclutan si no se han sufrido daños boldor ponte aqui litwig defiende esta bandera porque veneno por nosotros es perfecto si perfecto rodenrola el rodenrola se va con un ascuas muy poquito boldor defiende la bandera macho macho ataca con golpe gratis bien no tenia robustez asi que no tengo problema mas rocas ee ouch nos restauramos un poco con las banderas Eso es lo bueno Vamos A la lancha No funciona de todo bien Es que no sé a dónde ir ahora Quiero probar este Y lo cogí mal Ahí no quería llegar ¿Cuál era el llegar hasta el otro lado? Si se nos acaba el tiempo No perderemos Flinchax Adiós, qué dedico Aunque no lo reclutamos Bueno, terminamos con esto Con la bandera Ya me estaba cansando Bueno Ay, Dios mío Volvemos A reclutar a 5 de 6 Kai vuelve con nosotros Obviamente con nosotros Vamos a dar manitón A los voy a poner a la navidad Para evitar ataques próximos De cualquier otro reino Aunque bueno, depende bastante De cuánta fuerza tengan los enemigos Pausa y regreso en un rato Ok, después de que Kai fue reclutada por nosotros Yo creo que va a ser hora de enfrentarse a Jaxa y a Maburichi De hecho, voy a elegir a Kai como una de mis bazas Es poderosísima Este de Armanitan sigue estando OP Y lo voy a demostrar Das 566 contra 340 puntos de fuerza Hanbey Vamos a derrotar a Maburichi Están Hanbey con Estamos en nuestra armada Un Ralston Un Voldor Un Machop El Armanitan de Kai El Litwick de Canbey Que es un núcleo perfecto Y el Pichu de Hanbey Que también es un núcleo perfecto Trato de que Estoy tratando de que todos los guerreros tengan sus núcleos perfectos Y evolucionarlos a sus máximas Fases Cuando es posible Sobre todo en los Guerreros especiales Para Uno, llenar la galería Y dos Hacer transformaciones Y por supuesto Para que las histerias sean Muchísimo más fáciles Hay un Starling Hay un Rifloon Hay un Ruflet Hay un Rhyhorn Hay un Un Pawnyard Y por supuesto El Carnival de Magoichi Que se va a caer fácilmente Con ¡Llamarada! Ahí están Los dos Pawnyard y Magoichi Se caen De un solo ataque Así de poderoso es Es llamarada Pichu Tú ataca a estos dos ¿O no? Vamos a ver ¡Alancha! No funcionó como esperado Pero bueno Era de esperarse que es muy débil ¡Impactrueno! ¡Adiós, Starling! El Drifloon se paraliza Perfecto ¡Asquaz! ¡Adiós, Drifloon! Perfecto Podríamos reclutar A todos tres El Riflet Me robó una caja Firmó su sentencia de muerte Rhyhorn La rueta comienza a girar Se va el Riflet ¡Rayos! Yo no entiendo Si estaba Sentenciado a caer Por el Pichu ¿Por qué me lo quitó la La ruleta? ¡Maldita sea! Golpe, Karate ¡Entonces! ¡Adiós, Drifloon! Solo queda el Riflet Ya que nadie puede ir al agua Entonces acabemos con esto ¡Impactrueno! ¡Adiós, Riflet! ¡Qué rápido! Perfecto Para nosotros Cayó Magoichi Y creo que la próxima conquista Se nos va a hacer fácil Magoichi Ya tiene su vínculo perfecto Que es un trico Aunque no lo había podido Pillar antes O sea Lo había pillado antes Pero no lo había puesto Antes Os voy a reclutar Los seis Y que todos Se vayan a Viperia A defender Porque puede venir Gente de Spectra Jodernos Ahí va a estar Y también voy a poner una Navia Guardemos Y me voy a dar una pausa Ya regreso Ok Crackspur es el último Reino que nos queda Para hacer esta ruta Perfecta Había hecho este plan Primero Avia Luego Viperia Para Reclutar a Kai Luego Yaxa Para reclutar A Magoichi ¿Por qué? Porque En Crackspur Están Tadakatsu E Ina Y necesitaba un Pokémon De tipo Fuego fuerte Y uno de tipo Agua De tipo Agua De tipo Planta Para acabar Con Tadakatsu E Ina Respectivamente Aún seguimos siendo Más fuertes Que ellos Pero en En cualquier momento Irán a Achetarse Estoy casi seguro El Este Bueno Con varios Porque no se puede acabar Macho Tú Abre las puertas Trico Tú Preparate La Magica No Danza Lituita Lug 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 El Úndico Que Se puede Acabar Hanbei Es Al A Este Magikarp En serio Hay gente Que todavía Sigue usando Magikarp Ellos están Firmando Su sentencia De muerte Definitivamente Trico Absorber Te da falta Pero No importa Va a debiletarlo Un poco ¿No? Lo primero Vamos a esto No, no, no ¿Cómo es esto Tío? Así Así Sí Sí Se puede Pero Primero Así 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 Llamarada En tu Face En sus Faces Ya Se más Adiós Y también Todakatsu Machop Pichu Impatrono Quiero que Pichu evolucione A Pikachu A Pikachu Eventualmente Pero vamos No se puede Mover Aaron Disparo Otra vez Shackle Shackle Ah Absorber Adiós Inera es nuestra Solo queda Ese maldito Aaron Tiene Convalesencia Efectivamente Efectivamente Claro Metal Ouch ¿Cómo es Estas cajas? Y Ataca Machop No voy a Goder Esa caja Porque Ya Ya Pa' Qué Adiós Aaron No Más El Nuestro 6 De 6 Con 5 Guerreros Ah No Eran 6 De 6 No Eran 5 De 5 Bueno Takatsuoina Son Nuestros Valeo La Pena Este Esta Jugada Si Y Pues Nada Ahora Tengo Pokémon Fuertes Bastante Inaka Yaksaka Bueno Pausa Y Regreso Vamos A Por Esta Gente Los Que Están Arriba En El Norte Voy A Empezar A Debilitar La Armada De Muneshige Porque Tienen Tres Reinos Y Eventualmente Podrían Atacar A Gracia Ya Se Que Es Gracia La Que Está Ahí En En Que En Nick Storm Si Muneshige Ataca Probablemente La Reclute Pero No Queremos Eso Así Que Tendremos Que Hacer Lo Imposible Para Que Eso No Pase 6 Contra 5 Obviamente Somos Más Fuertes Nuestra Baza Podrá Ser El Darmanitan De Kai También Nos Ayudará Un Poco La Fuerza Del Stilix De Tadakatsu Y No Tanto Los Otros Pokémon Pero Algo Harán 6 Contra 6 Todos Todos Guerreros Especiales Siempre Tratar Esquivar Esas llamas Moradas Hay un Shinx En el Molga De Mune Sigue Un Chingling Confusión Un Un Darumaka Yo para que Quiero un Darumaka Si yo tengo Darumaka Y un Petelil Estas Llamas No Dejan De Seguirme Y También Las Estatuas 6 Se Meten En Mi Camino A ver Esto No Tiene Sentido Porque Se Movieron 6 Y No 3 Como La Otra Vez Vas A Darte Tus Patallistas En El Culo Toma Crítico Mune Sigue A Dios Mi Mayor Problema Se Ha Ido Ahora A Por Los Demás Trico Ataca Con Absorber Perfecto Pichu Si Impacto No Adiós Chingling Adiós Chimpachi Ascuas Dale Adiós Adiós Petilin Muy Fácil Narsanubus Se Retira Nosotros Cogemos Las Cajas Que Dejamos Por Aquí Eventualmente Tendrá Bueno Solo Quedan Dos Eventualmente Tendrá Que Poder Se Mover Este Maldito Darmaniton ¿Por qué Cojones? Maldita sea Empatía O Canción Dulce O lo que sea Que tenga Debilidad Run up ¿Por qué Usaron Apen Un Pokémon De tipo Agua Esto No lo Entiendo Puta Ya no me duerme En el Piplop Mis dos Vasas Para poder Acabar Los Pokémon Enemigos Están Con Nuestros Alterados Ahora Si Llamada Para Tu Face Sinks Solo Queda El 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 Darman Acá No El Darmaniton Porque El Darmaniton Es a Nosotros Mierda Ojalá Me despierte En el Próximo Turno Bueno Despierte El Piplop O Que Me Despierta La Romaca Ha Fallado Tío Solo Tenía Un Propósito Para Ese Ataque Y Y Falla No Me Importa Despierta 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 No Joda No Vamos Y No Desperto Va A Ver Nos In Doctor No Adiós Darumaka Spectre Es Nuestro Y Más Rápido De Lo Que Originalmente Estaba Pensado Bueno Se Retiran Y Se Repliegan La Batalla Es Nuestra Y Hasta Aquí Este Episodio Por Aún Es Más Suscribanse Si A mi Twitter De En la Que La Pájina De Facebook De En la Que Si Es Gusto Fue No Nos Veremos Después Arigatou Kishimasu See Nera